¡Qué loco Peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy estamos ya con la información del día de el Saiyan Justo acaba de terminar el Dokkan Now Ya tenemos la información fresquísima Así que vamos a traerla para aquí para los vídeos Primero de todo, agradecer a todos los Mastokings Que han estado aquí conmigo en el directo Que la verdad es que ahora mismo somos 1500 personas grabando esto Y hemos estado más de 2000 Así que muchas, muchas gracias Y en especial ahora mismo a Pablo por esa pedazo de suscripción De verdad, muchas, muchas gracias Han sido 12 horas bastante, bastante intensas Pero ya tenemos la información Y además también traemos buenas noticias, ¿vale? Tenemos mantenimiento anunciado, ¿vale? Para mañana a las 3 de la mañana Horario español, ¿vale? No sé bien, bien cómo funcionará en otros países, etc, etc, etc Eduard, compañero, muchas gracias también por esa primerísima suscripción, jefe Pero lo tenemos ya ready, ¿vale? A mantenimiento mañana a partir de las 3 de la mañana, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a darle cañita a la información Que es bastante Tenemos al Broly de Dragon Ball Z muy, muy, muy ready Y alguna que otra sorpresilla más, ¿vale? Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, ¿no? Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Como ya sabéis, estamos intentando llegar a los 100.000 antes de que comience el aniversario Así que si os suscribís por ahí al canal, pues ya desde aquí deciros que muchas, muchas, muchas gracias Entonces, comenzamos, ¿vale? Vale, chavales, comenzamos porque tenemos aquí ya toda la info, ¿vale? Vamos a quitar los emotes que quizás molestan un poquitín Y tenemos por aquí, ¿vale? El Infinite Dragon Ball History Que será contra, o sea, nos enfrentaremos contra Formidable Saiyans, ¿vale? Raditz, Nappa, Vegetta, Turles, Paragus Un poco, bueno, yo la verdad es que Formidable tampoco lo vería Broly Super Saiyan y Legendary Broly, ¿vale? Nos vamos a enfrentar contra esto Y las misiones van a ser de completarlos con Low Class Warrior Y con Super Saiyan, ¿vale? Ya sabéis que ahí Bardock va a hacer ese doble puente de Low Class Warrior y Super Saiyan Por lo tanto, vamos a poder hacer un equipo bastante, bastante top Luego tenemos por aquí misiones especiales del Día del Saiyan Que vamos a poder conseguir un total de 48 piedras, ¿vale? Que está genial Y luego tenemos por aquí los Daily Logging Bonus Que tenemos aquí las carnesitas, más piedras, etcétera, etcétera, etcétera Tenemos el nuevo evento de Dokkan De Dokkan, ¿vale? El nuevo evento de Dokkan, que es el Papu Broly Y luego tenemos por aquí una misión cooperativa, ¿vale? Donde vamos a poder conseguir este wallpaper, ¿vale? La misión cooperativa es obviamente con la versión japonesa, ¿vale? No se os olvidéis de que esta info es gracias al PapuDBZKari Que nos lo ha resumido aquí totalmente muy, muy, muy fresco en una foto Así que le podéis pegar un followazo que es un MastoKing, ¿vale? ArrobaDBZKari con Y en Twitter En el caso que estéis interesados ¿Qué más tenemos por aquí? El PapuBroly, chavales El PapuBroly que está rotísimo Pero no es transformable Ni tiene ReviveSkill Ni tiene absolutamente ninguna de las mecánicas nuevas Que pensábamos que iba a tener Debido al update que iba a tener la versión global, ¿vale? Tenemos por aquí Este es el Broly en SSR Muchísimo más guapo que el Broly en L... Que Broly con el Dokkan, la verdad Este es sin Dokkan y este es con Dokkan Ojalá hubiese sido un personaje transformable, la verdad Ojalá hubiese sido un personaje transformable Que de aquí pasase aquí Pero bueno, es lo que hay Yo no estoy pensando claramente en dejarme el SSR Porque es que me parece muchísimo más guapo, la verdad Me parece mucho, mucho, mucho más guapo Pero bueno, vamos a comenzar con su Leader Skill, ¿vale? Leader de la categoría Planetary Destruction o Movie Bosses Esquimas 3, vida más 130%, ataque y defensa más 170%, ¿vale? Planetary Destruction, pues bueno Ya os podéis a mirar en esa biblioteca que tenéis en vuestra cabeza de Dragon Ball Qué personajes querían destrozar los planetas, ¿no? No lo sé Me imagino que Kid Buu entrará por ahí Me imagino que Freezer también entrará por ahí Por todo el tema de esto Los Freezer al final son una locura Entran en todas las categorías del juego prácticamente O sea, es un locurón No Va a ser una locura Cell quizás también Bills, bueno sí, claro Bills es un dios de la destrucción Así que me imagino que estará por ahí Luego, el superataque Races, ataque y defensa hasta el infinito Y causa immense damage al enemigo, ¿vale? Por fin un Broly que es como en la película Cada vez que pega se hace más fuerte Cada vez que le recibe un golpe se hace más fuerte, ¿vale? Literalmente el personaje es así Para que se active la active skill Tenemos que tirar cuatro superataques Pero ojo La active skill Por lo que he entendido, ¿vale? Esto no... Creo que... No sé si lo he leído bien o qué Se puede activar cuatro veces, ¿vale? La active skill A lo mejor... O sea, la condición sé que es tirar cuatro superataques Pero me suena de que se puede activar varias veces El personaje va a entrar en Pure Saiyan Movie Bosses Planetary Destruction Inhuman Deeds Full Power Tiger Goku Y Exploding Rage Y aquí viene, chavales Bueno, la active skill Esquima 6 Ataque más 60% Y ataque efectivo contra todos los tipos Durante un turno ¿Vale? Decía Once Only Pues mira, solo se activa una vez Pero tenemos que tirar cuatro superataques ¿Vale? Tiene un superataque farmeable Yes Tiene un superataque farmeable ¿Tiene un superataque farmeable? Sí, porque esta es Super Saiyan Proviso y Super Saiyan Bueno, lo miramos luego Pero diría que sí Que es farmeable Ojito con su pasiva ¿Vale? Pedazo de textaco Ki más 3 Ataque y defensa más 180% Intocable ¿Vale? Intocable Y va a meter unas tortas Que no nos creemos ni nosotros Reduce el damage recibido un 18% Y chance de tirar un crítico más 18% Y además tira un adicional ataque Que tiene medio chance de convertirse en superataque Este adicional es garantizado ¿Vale? Tira un adicional ataque Que tiene eso Medio chance de convertirse en un superataque Luego Tiene otra movida Que es Si nos enfrentamos contra un Ibris Saiyan O un Pure Saiyan Pues literalmente Ki más 3 Y tira un adicional ataque Que tiene medio chance De convertirse en superataque Además Reduce el damage recibido un 18% extra Y chance de tirar crítico más 18% extra ¿Vale? Durante el mismo turno Después de tirar un superataque Cuando nos enfrentamos contra un Pure Saiyan O un Ibris Saiyan Creo que no lo hemos comentado todavía Es un personaje Int ¿Vale? Por lo tanto Bueno Yo la verdad es que no estoy muy contento En ese aspecto Si va con tanto adicional Y necesita tanto adicional Este personaje Pues lo mejor hubiese sido AGL O físico La verdad Pero bueno No lo han hecho ING Tendremos esquivar gratis Así que Un poquito Un poquito Efe Y ahora vamos a entrar ya En detallito Con las animaciones Papu Porque Estas son las animaciones No las voy a poner muy 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 grandes Ya sabéis El copyright Chavales Varias veces Nos la juega ¿No? Esto sería El superataque Que es la La chilena mítica Que hace el Papu Broly Pum Castañazo Esto en por dos Se va a ver súper 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 bonito Y el castañaco Muy guapo La verdad La verdad que está muy 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 guapo El superataque Y luego tenemos aquí La active skill ¿Vale? La active skill literalmente es esta Se parte Y dice cosas ¿Vale? Te revienta Y dice cosas ¿Vale? O sea Este ataque como tal Este ataque no hace daño ¿Vale? Este ataque no hace absolutamente nada de daño Simplemente es un Es una de Mira De vacilo hermano ¿Sabes? Es en plan Hace cositas ¿Vale? Insisto que esto sería Pues eso ¿No? El El efecto este Este tocho ¿No? Pero como veis Simplemente mucho texto Y un Broly que habla Por fin Y tenemos las voces en inglés ¿Vale? Por lo tanto no hay ningún problema Pero esto chavales No es todo Como muchos De vosotros Ya empezabais a hablar Empezabais a comentar Por cierto By the way Pegar un followazo como siempre Erdokan Está ahí full Mastodóntico Poniéndonos las cosas Al momento Es un puto crack Así que lo podéis seguir ahí En Twitter y demás Como muchos de vosotros Lo comentabais gente Se viene El Extreme Z Awaken De Broly LR Chavales Se viene El Papu Broly L Modo Poking R ¿Vale? Se viene El Papu Eza De Goku O sea De Broly LR ¿Vale? Pepinazo Pepinazo Esta es la segunda Unidad del banner Es un Trunks Trunks Que tiene Dokkan Awakened A Super Saiyan ¿Vale? Y tiene Un Unit Super Attack Con Gohan ¿Vale? Que es el doble más senco este Veremos que tal Que es lo que Como son las animaciones Ya que no nos la han Enseñado ¿Vale? El Eza De Broly Se queda tan que así A los tipos STR Ki más 4 Ataque y defensa Más 120% Con el Super Ataque Hace Races, Ataque y Defens Durante un turno Y con el Ultra Super Ataque Races, Ataque y Defens Durante un turno ¿Vale? Que está genial El personaje de verdad Va a tanquear ¿Vale? Luego tenemos su pasiva por aquí Ataque y defensa Más 50% Más un adicional de ataque Y defensa Más 50% Y tira un adicional Super Ataque Cuando tira un Super Ataque Es decir Como siempre ¿Vale? Tiramos el Super Ataque Y el personaje Pues va a tirar Un adicional extra ¿Vale? Así que Ataque más 100% Ataque y defensa Más 100% Este Broly ¿Eh? Flipas Luego además K-5 cuando nos enfrentamos Contra un Pure Saiyan O un Hybrid Saiyan Esto va a venir De lujo Para el torneo Y además Ataque efectivo Contra todos los tipos Y además Garantizado el Hit ¿Vale? Que no te lo pueden esquivar Es decir En el Goku En el Legendario Goku No te podrán esquivar Cuando nos enfrentamos Contra un Goku Family enemigo ¿Vale? La verdad Es que le están Muy, 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 muy guapo Y luego vamos a tener Pues eso 5 piedras Que nos lo van a dar En el margen este De las 3 horas Que pasen ¿No? Entre las 6 y las 9 Iremos viendo Que tal Que lo que van haciendo Y demás Yo me voy a poner A subir los links Del Papu Broly LR Porque de aquí A que se venga el EZA Me imagino que el EZA La celebración comienza El día 18 ¿Vale? Así que me imagino Que el EZA Llegará alrededor De o bien el 26 O bien el 23 ¿Vale? O sea Va a llegar algo Bastante, bastante rápido Va a ser una locura El primer EZA De un LR En la versión Global Porque si chavales Todo esto Es para la versión Global ¿Vale? Esta celebración Va a ser exactamente Igual En las dos versiones Una lástima Que no tengamos Nuevos Super Battle Roads O al menos Que no nos hayan comentado Nada de eso al respecto Ya que Me imagino Que los eventos estos No serán los únicos Eventos del juego ¿Vale? Sino que tendremos Más cositas Pero estaremos al loro De ver que es lo que Nos puedan llegar A traer ¿Vale? Os vuelvo a decir Gente Tenemos mantenimiento Anunciado en la versión Global Para mañana A las 3 de la mañana ¿Vale? Y todo esto Llega el jueves A las 7 y media De la mañana 9 de la mañana Más o menos ¿Vale? La celebración Me imagino Que comenzará antes Pero el banner No lo tendremos Eso Hasta las 7 de la mañana 9 de la mañana Algo así por el estilo ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de lecto flama Y nos vemos En la siguiente Chavales Hasta luego ¡Ai!